¡Suscríbete al canal! ¡Es para que le damos a ver! Este mes me tiró esta ¡¿Por qué le estás metiendo con los niños?! ¡Oh, ven a ver! Parece que hay unos niños en problemas ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Necesitamos mucho dinero! ¡Villalomar! ¡No! ¡Villalomar! ¿Para dónde vienes? ¡Tú también se vas! ¡No! ¿Tú qué crees que te vas a llamar? ¡Señor! ¡Hasta la vista, Villalomar! ¡Ah! ¡No! ¡Ah!